Saludos para todos, aquí les saludo a su compa el Junior de Modesto y a él les encargo que se suscriban al canal y me sigan en todas las redes sociales como el Junior de Modesto y que también dejen su like y su comentario en el video. Yo les traigo un nuevo tutorial de herencia de grandes, la canción se llama Chambiando No Verde, la canción está en tono de Si Mayor en un acordeón de Mi y si tienen acordeón de Fa sería tono de Do y si tienen acordeón de Sol sería tono de Re. Y como siempre primero la demostración y ahorita explicamos la canción paso a paso. Empezamos con el tutorial, la primera parte es así. Esta parte se hace rápido. Más despacio Y luego vamos a mantener estas tres notas presionadas y vamos a hacer esto Ya con estas tres notas presionadas Entonces debe ir sonando así Y luego sigue esto De nuevo más despacio Y luego la última parte de la canción es así Aquí es un trineo Y luego se vuelve a repetir exactamente lo mismo Aquí cambia, aquí cambia, aquí cambia, aquí cambia, aquí cambia Aquí cambia que hacemos esto, para adentro y para afuera Debe de sonar así Y luego se vuelve a repetir exactamente lo mismo otra vez Y luego hacemos esto Más despacio Y luego acabamos en el acorde de Si Y es todo para el tutorial Ya cuando tengan la canción aprendida debe de sonar así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!